Solo venida. Ok, capitanes. Perdí la moneda, así que piedra, papel o tijera para ver quién comienza. Ok. Piedra, papel o tijera, ya. Ok. Por favor, Choco, llame al primer... Bueno, lo hacemos primero a chicas y después a los hombres. Todos chicas y todos después a los hombres. Así que pase, por favor, o llame, por favor, a la primera chica. Aquí es mujer contra mujer y hombre contra hombre. Aquí no se vale porque el juego es diferente. Odalis. Chico, responda. Ok, va la tela. Ok. Les voy a explicar, chicas. La fuerza tiene que ser así como está la Odalis. De frente. Luego que la para, le da vuelta y empieza a rodar hasta llegar a la línea. Ok. Ajá, vaya, que lo haga Julio primero. Vaya, miren. La paran, la giran y le dan vuelta. En la misma línea que no haya trampa. Allí tiene un hoyito, ahí tiene desventaja porque tiene hoyito. Así que, quiero ver. Mueva esta para acá y esta muévala para acá porque este hoyo le puede afectar a ella. Más. Por ahí. Esta, aquí. Ahí va a ser la salida porque ese hoyo aquí le afecta el borde para levantarle la fuerza no es lo mismo. Una pregunta. Hola. El punto va a contar desde que cruce la llanta o que tiene que usar ella también. La llanta. Aunque cruce un pedacito. No, ya expliqué ya. Por eso dije, ponga atención porque yo ya expliqué. Hola, mira, bichito. Como que es un mono, ve. Ni nosotros, camarada. Mire, ve. Mire, ve. Una bestia. Y no dice que los tubos son muy gruesos. Y dice la norma que es muy grueso, lo estuvo, mire. Y mire, bichito, es como nada. Es un mico. Es un mico. El mini mico. Vale, entonces. Listas, chicas. Cuando empiece el pito, empieza la competición. Cuando escuchen el pito. Así que. Sí, puede ser, sí. Ok. Dice Julio que ponga uno de cada equipo para detener la llanta, pero sería después. Allá no está Chiquimán. Para recibir la llanta, para que no siga rodando. Ok. Comienza. Posición, 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 posición. Desde abajo, hija, desde abajo. Las dos manos. Dos manos, pa. No. Tiene que ser cabalito acá. Recto, recto. Ahí cabal. Igual que ella, rectecito. Ok. Ok. Vale, vale, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale! Ok, ok, ganadora de esta competición, la Olale Grupo Amarillo, ok, vamos a ver, responda por favor, Tico, y mande su competidora. Primero las mujeres, ¿no? Sí, claro. La Yoana, la Dicey, ok, vamos a ver. ¡No, Tiana! ¡No, Tiana! ¡No, Tiana! ¡Pareja, déjala, a la línea, pareja! Ok, sí, ahí, un poquito más para arriba, para que no esté todo cerca. ¿Aquí? Ahí, cabal. Ahí en la línea. Ahí está. Línea, línea. Ok, ¿cuándo escuchen el pito, chicas? No, así no está la fuerza, aquí tiene que ser recta para allá. Las dos manos abajo, así es para que la va a levantar. Vaya. A la cuenta del pito. ok punto para el verde ok 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 choco su competidora choco normal y será destino a casualidad pregunto quinta ese perrito quinta ese perrito vamos a ver ya esta posición ya esta posición ok listas chicas déjale 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 que van juntos déjale déjale esto está apretado está apretado está apretado punto verde punto verde su herencia quítense de ahí los que están en la silla espérense un poquito más lejos porque no respondemos por daños ok vamos a ver choco ok tico tico competidora jesica choco la mona en esta calle mona en esta calle vamos por acá un poquito un poquito 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 ahí 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 ok ok cuando escucho en el pito y y su y por un pelito ok quien va, quien va Choco ok, Xiomara se acuerdan de que el lado no necesariamente el del abajo es del marido y el de arriba es el verde puede ser cualquiera más abajo más un poquito más ok ok cuando escuchen el trito vamos, Xiomara vamos, Xiomara vamos, Xiomara punto verde bien 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 ok ok vamos a ver falta alguna chica todavía falta la Nayeli quien más la bella ok le falta le toca a quien a Choco a quien le falta a Tico quien va ok bella vamos vamos seca vereca nariz de manteca vamos a ver como que no puede claro que si puede hija hágalo por su equipo no lo haga por usted misma claro que si puede hágalo por su madre y su padre claro que si puede abuela aconsejela por favor díale que si puede díale que si puede si puede si puede hija usted es fuerte ay a ver tu abuela confía en vos si podés claro que si dale mira dicha ey seca estás compitiendo con la bella la bella que mi fuerza tiene soque la mamayita que usted quiso meter en esto ok a la cuenta del pito ay dios posición mamá posición que está haciendo pues cuando escucha el pito vaya como que no podía como que no podía como que no como que no recto recto dale 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 sin miedo sin miedo sin miedo atrás mamá atrás atrás pero porque te pusiste adelante la llanta mamá porque te pusiste adelante no mamá siempre ok esto me puso bueno esto me puso emocionante ok último punto de chicas último punto de chicas llantas parejas vamos a comenzar a la cuenta de 3 1 2 y regresamos como dijo la cuenta de 3 no le creí